En inglés son los que hablan inglés, he speak in English. Sí, Mauro. Gran, grande. Tus conclusiones del partido de hoy, Mauro. Bueno, yo creo que se ganó un partido muy difícil, una victoria importante para nosotros, que nos genera mucha confianza. Por ahí, Houston arrancó muy bien, nos arrancó presionando. Tuvimos la oportunidad de convertir primero, ellos nos empataron rápido, pero yo creo que en el último tiempo fue otra la historia de donde supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos. En tu opinión, Mauro, ¿qué es lo que hace especial a esta liga? ¿O qué es tu opinión en cuanto a esta liga? Yo creo que se trata de jugar al fútbol, por ahí los árbitros protejan mucho al jugador, que eso es importante. Así que bueno, muy contento con esta liga y espero que así de esta manera. ¿Te sientes tú que ya estás adaptado 100% a lo que es el sistema de juego acá en la MLS? Sí, por ahí más que nada ir de a poco también. Es un juego donde se marca mucho, donde es muy fuerte y eso por ahí me cuento un poco, pero yo creo que me voy acostumbrando cada vez más. En tu opinión, Mauro, un jugador de las características tuyas, de tu altura, jugando 10, ¿qué es lo que hace que sobresalga entre tanta torre y juego físico? ¿Tu sabiduría? No, yo creo que al tener compañeros que juegan muy bien, también a uno se le felicitan las cosas. Por ahí tenemos dos jugadores por afuera que son muy rápidos, le meten muchas diagonales, donde yo por ahí los puedo encontrar para meter algún pase de gol. Mauro, gracias. No, gracias. Gracias.